Ese once del Real Betis Balompié, repito, el mismo once de las dos primeras jornadas, así que, ya saben, con Botello analizamos la alineación en función también a lo que nos pueda plantear el equipo de Arrasate, compañero. Perfecto, Isidro, siempre es una suerte hablar después del técnico chileno porque también me ayuda a dar algunas pistas. Lo que está claro es que la palabra clave de la temporada pasada se sigue repitiendo, la meritocracia, la justicia deportiva aplicada desde el minuto uno y lo que funciona, no se toca, son dos victorias y no cree el técnico chileno cambiar nada de lo que le da rédito. ¿Dónde está la clave hoy en el encuentro? Porque siempre se adecua el escenario táctico al rival. Todavía no conocemos el once de Osasuna, pero tal y como lo plantea el Real Betis Balompié, la salida desde atrás siempre con los dos centrales más pendientes de las tareas defensivas y Ruiz Silva para envíos en largo y aquí está la clave, una temporada más, un partido más. Laterales de larguísimo recorrido. Tanto Aitor en la derecha, ya un habitual, como Alex Moreno en la izquierda, lo que van a intentar es que los laterales de Osasuna no se proyecten en ataque. Muy importante, sobre todo Peña, que no tenga facilidad de incorporar su centro a la fase ofensiva. ¿Para qué? Para que luego Juanmi y Rodri metan su juego por dentro, abandonen la cal y en esos rectángulos azules tal vez esté ahí la clave. Es el espacio entre central de Osasuna y lateral de Osasuna. Por ahí debemos intentar tener superioridad numérica. Para ello, un movimiento constante de Borja Iglesias ante la pareja central lleva dos partidos jugando los dos García. Hay que recordar que sobre todo David tiene 1'90 de altura. Y segunda jugada, Nabil Fekir, con total y absoluta libertad en una franja intermedia por detrás de Borja. El otro día dio un recital incluso jugando de falso 9. Todo sustentado con un centro del campo que hemos puesto en ese rectángulo amarillo muy potente. Tal vez Guido Rodríguez más pendiente de tapar el juego de media punta rival. Atento a los media punta. Es un equipo, el de Yagoba, que mete mucho fútbol por dentro. Hoy Guido Rodríguez debe estar muy atento. Y luego, el otro día echamos de menos algo más de fútbol. Se ganó el partido con mucho trabajo. Ese fútbol hoy debe empezar una vez más por William. Jugador que va a buscar, tanto por derecha o por izquierda, primera línea de pase de seguridad. En definitiva, ha sido un equipo muy ofensivo desde el minuto uno. Con los carriles hacia arriba y sobre todo con la idea clarísima de que si funcionas, sigue jugando con Pellegrini.